El gobierno avisa de que el uso del pasaporte COVID es el que establece la Unión Europea. Avisa que su objetivo es vacunar para dar a todos las mismas oportunidades, pero aclara que las comunidades pueden pedir documentos similares. Comunidades autónomas dentro de su competencia como autoridades de salud pública, en cada comunidad autónoma pueden establecer cuestiones de requerir este tipo de documentación, como puede ser la prueba de vacunación, una prueba de diagnóstico activa, están dentro de sus competencias como autoridades sanitarias que son. Canarias y Galicia ya lo piden para entrar a bares y discotecas. El otro camino sería cerrar la hostelería y comprenderá usted que entre uno y otro tenemos siempre que elegir y creo que hemos elegido el mejor. La comunidad valenciana cree que es pronto, considera que se debe esperar a que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de vacunarse. Mientras tanto sería una falta de equidad que se tancare el PAS a personas que no han tenido la opción de ser vacunadas. Andalucía, que en un principio era reacia a la medida, defiende que con el porcentaje actual de inmunizados sí debería aplicarse. Puede ser un elemento disuasorio que puede contribuir a dos cosas. Una, al mayor control, por tanto, del COVID, de la pandemia y la segunda, de motivar a aquellos ciudadanos que todavía no se han vacunado. También se ha pronunciado a favor el presidente de Aragón. Es una ocurrencia, me parece una idea interesante y que desde luego el gobierno de Aragón, como creo que todos los gobiernos autonómicos, va a estudiar seriamente. Reacciones como Castilla, La Mancha y Madrid reclaman al Ministerio de Sanidad una regulación nacional. Que para eso está precisamente, para coordinar este tipo de actuaciones. Más de 26 millones de españoles cuentan con la pauta de vacunación completa.